Conocer el pasado nos ayuda a innovar en el futuro. Vanezco, más de una década de responsabilidad social empresarial, presenta No es cuento, es historia. Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. El 6 de julio de 1814, la situación era tan desesperada para los patriotas que Simón Bolívar ordenó evacuar la ciudad de Caracas. Para sorpresa de Bolívar, su propia hermana, María Antonia, se negó a obedecer sus órdenes. Los llaneros de Boves se encontraban a pocos kilómetros de Caracas y amenazaban con degollar a todos los blancos de la ciudad. Los que no alcanzaran a salir por la Guaira debían tomar el camino de Capaya en masiva emigración a Oriente. María Antonia le hizo saber a su hermano, el libertador, que bajo ningún concepto se iría de su casa. María Antonia era realista y no tenía apremio para salir en carrera de Caracas. Estaba convencida de que no le pasaría absolutamente nada cuando Boves entrara en Caracas. Simón Bolívar estaba absolutamente seguro que toda su familia sería aniquilada sin contemplaciones por el caudillo realista. Ese mismo día impartió la orden. Cuatro soldados y un teniente sacaron a María Antonia de su casa. Con sus muchachos y su marido, los condujeron a la Guaira y los montaron a Juro en un barco con destino a Curazao. La mayoría de los caraqueños no corrió la misma suerte. Muchos de ellos perdieron la vida en el camino a Capaya. Y esto no es cuento, es historia. Conocer el pasado nos ayuda a innovar en el futuro. Vanesco, más de una década de responsabilidad social empresarial, presentó No es cuento, es historia.